¡Vamos a hacer una pequeña explicación de los tipos de armas más comunes en el siglo XV y cómo iban los caballeros en situación de duelo, por la calle o cuando tenían un duelo por honor o por lo que fuese, que evidentemente no se ponían toda la armadura, que por una prisa no es. Entonces, venga, vamos a empezar con la vestimenta que llevan todos, tanto yo como todos mis compañeros. Sí que es verdad que, bueno, no me voy a ponerse nada más, así lo veréis. A principios del siglo XV todavía se llevaba el conjunto de calzón y calzas anudadas, como el que llevo yo, pero es una moda que estaba empezando a desaparecer, porque habían entrado con fuerza las calzas completas. Ellos llevan calzón también debajo, pero en vez de llevar lo que viene siendo la parte huevil, así fresqueta, pusieron esta parte con estopa, pues porque había alguno que le faltaba virilidad y necesitaban un pelín de relleno, ¿no? de Wonderbra para meter. Sí que es verdad que a veces esto lo empleaban de falziqueras, que tienen el dinero aquí. Entonces iban por la calle y ¡ring, ring, ring! Y eso es cierto, ¿eh? Mucho sonido, mucho paquete, mucho dinero, ¿no? Pero bueno, como todo, como todo es moda. Se seguían manteniendo, los zapatos normalmente y las botas puntiagudas, como todos, la calza completa, muy bonita. Yo en concreto llevo una túnica bastante ceremonial, que ya en el siglo XV, bueno, a principios del siglo XV la gente joven también la llevaba. A final del siglo XV solo queda para la gente mayor, que evidentemente vestían pues como cuando ellos eran jóvenes. Igual que ahora, ¿no? Pues la gente, los yayos muy mayores visten como cuando ellos eran jóvenes, con sus pantaloncicos. El siglo XV era exactamente igual. Esto a finales del siglo queda un poco descatalogado. Es una ropa de moda a inicio del siglo XV, como en la época del compromiso de Caspe. Pero que a lo largo del siglo va pasando de moda en pos de ropitas más cortas que estilizan la figura, como el jubón o la chaqueta. A finales del siglo XV incluso se empiezan, este sería de mediados del siglo XV, un jubón ceñido. A finales del siglo XV se empiezan a bullionar los hombros para todavía realzar más la figura. Piernecicas ajustadas, mucho paquete y muchos hombros. La figura era triangular, era la moda. Cuando llega el siglo XVI la figura cambia, pasa a ser en forma de ropo. Los pantalones se abullonan, se rajan, como habéis visto en algunas películas, en la época de Carlos I, de Felipe II. Y con los jubones pasa lo mismo. La silueta de moda del hombre, la mujer, siempre llevaba vestido. La figura de moda del hombre pasa de ser triangular en el siglo XV a ser en forma de ropo en el siglo XVI. Esto es toda historia de la moda. En el siglo XIII, en el siglo XIV, inicio del siglo XV, se llevaba simplemente la ropa talar, como llevo yo, ceñida con un cinturón, pero después yo paso a este tipo de modas, pues que... Soñaba del XV, ¿eh? Soñaba del XV. Sí, es una mujer del XV, de clase baja-media, lleva un delantal, no te voy a mirar mucho las preguntas. Debajo lleva una camisa, que es obligatoria para todos, todos llevamos camisas, todo ropa interior. Después lleva una salla, salla con él hago vestido, como que hay una sola pieza, talar hasta abajo, siempre, hasta el suelo. Y después lleva un delantal de trabajo. Sí que es verdad que las mujeres, cuando tenían que trabajar, muchas veces se cogían el vestido así y se hacían un nudo, pues para no tropezarse con el vestido, si estaban haciendo labores en el campo, lo que sea, ¿no? Pero el vestido de las mujeres siempre, siempre, siempre tapando los zapatos. Debajo llevaban calzado, pues, a la paragata, que es un... vamos, es de los tiempos de los romanos. Entonces, las mujeres más pudientes también llevaban zapatos de cuero como los nuestros, pero mucho más bonitos, agujereados, no botín militar o bota de montar como llevo yo, sino versión zapato abierta por los lados, con agujeritos. Después, en el siglo XV se puso muy de moda el chapín, que era como una especie de sueco, una plataforma así, todo vuelve, era una plataforma así grande, decorada, podía ser de esparto o de madera, decorada y tal, que eso sí que se les veía, se levantaron un poco el vestido y se le veía chapín, que era una cosa así y se veían más altas. Era solo de mujeres, los hombres no llevaban chapín, pero era muy útil para pasar por los charcos y, bueno, para lucir un poco una prenda que normalmente no se veía. Vale, pasamos ya de la ropa y vamos a explicar ya un poco las armas. Los caballeros, ¿no? Un caballero, un infanzón o, bueno, un burgués adinerado normalmente por la calle iría con su ropica, bien pincho, pero normalmente lleva la espada al cinto. La espada cuesta más o menos el equivalente a un sueldo anual, un salario de una persona, pues, ¿qué te diría yo? De un panadero, de un... El sueldo anual, si quería una espada, se lo tenía que gastar en comprar ese trozo de hierro. Por lo tanto, espada, la gente iba ajustada, la espada solo llevaba gente que tenía, pues, un poco de parmé. Era una muestra de estatus, la espada. Nadie iba, o sea, por las calles, no todo el mundo iba con espada. Si alguien llevaba espada, alguien iba armado, pues, tenía un cierto estatus. No van a venir los tambores y las trompetas, ¿eh? Va a ir ideal. Por favor, por favor. Por favor. Y la dama, la dama siempre. Porque la espada en espacios pequeños no sirve de nada. Si no puedes plantir la espada en una espacios pequeños, no te sirve de nada. La dama siempre, siempre, siempre iba a mano. Pero sí que es verdad que en batalla, la espada no era ni de lejos el arma más empleada. De hecho, la espada se nos picaba alguien por ahí, no sé si está por aquí o ya se han ido. Es una de las armas más difíciles de usar. Una espada no es un garrote. Yo no puedo coger una espada, bueno, sí que puedo, ¿no? Pero es... y pegar a alguien como si fuese un garrote así. Duele porque es como si te pegan con un hierro, pero no es la misión de una espada. Si vosotros cogéis un cuchillo y hacéis así en la mano, no os va a pasar nada. Con el cuchillo, por muy afilado que esté. Pero si nos lo dejáis así quieto y hacéis así, os va a pegar un tajo de impresión. La espada igual, la espada es un cuchillo grande. La espada como de verdad funciona no es así. Esto es un raquetazo de un bate de béisbol, no sirve para esto. La espada tiene que salir cuando corta, entrar, cuando entras así con la espada, cuando sales. Es como de verdad corta, está hecha para eso. Apuñar, cortar y es complicado usarla. Si la empleas como un bate de béisbol, se rompen. Las espadas se rompen, ¿eh? O sea, las películas que se empiezan a pegar espada contra espada todo lo que da y no se rompen, es falso. Nosotros hemos roto muchas espadas. Estas son de la República Checa, las mejores que hemos encontrado en el mercado. Y aguantan lo indecible, pero no son irrompibles. Entonces hay que luchar con un poco de técnica. Los golpes nunca son así a los salvajes. Siempre son o salientes o entrantes. Siempre, siempre, siempre. La espada no es un arma fácil de manejar. Más cosas. Venga. Otro tipo de armas menos sutiles. Pero muy efectivas. Sí, sí. Sí, sí. Esta es la favorita de mi compañero Ismael. En realidad, ¿sabas aquellas? Eh, bueno, sí, aquellas. Pero el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. Sí, el procedimiento es el mismo. Acaba derivando en este tipo de armas de hasta. ¿Qué pasa con un hacha corta? Bueno, tiene el hándicap de que tiene el alcance que tiene, ¿no? Pues normalmente si estoy combatiendo contra un tío que lleva una espada, pues yo con el hacha, cuando intento darle, no llego. No llego. Ya me ha pinchado. Pero le ponemos un palo más largo. Esto es el invento español por excelencia. Ponerle palo a las cosas. Chupa, chufre, bona. Chupa, chufre, bona. Fugolín. O sea, somos expertos en ponerle palo a las cosas. El verdiche llega más que la espada. La palanca hace mucha más fuerza. Por lo tanto, es un arma muy efectiva, bastante fácil de usar y es una animalada. O sea, aunque lleves armadura, un golpetazo de esto en la clavícula o en la cabeza te deja inconsciente. Esta es un arma muy bonita. Evidentemente, tiene su complejidad también para usarla. Bloquear un golpe con un verdiche es complicado, no dejar de ser un palo de madera. Cuando tú realizas un golpe, esto sí que pesa. La cabeza pesa unos dos kilos, dos kilos y pico. Cuando tú realizas un golpe, si la cagas y te viene ya un golpe de espada, es muy difícil bloquearlo. Pero bueno, ahí está. Es un arma que sirve para lo que sirve. Muy efectiva, muy bonita, espectacular. Y nosotros la empleamos. Armas más sencillas. Lo que hablaba antes del bate de béisbol. Esto sí, esto es muy sencillo. Esto no puedo usar cualquier peón. De hecho, los caballeros muchas veces en el arzón de la silla lo llevaban colgado. Porque sí que es verdad que cuando vas, nosotros también lo sabemos por experiencia, cuando tú vas al galope con la espada, sí que es cierto que, bueno, tú vas al galope, ves infantería y puedes ir pegando. Pero es muy complicado usar la espada bien, salvo que seas muy diestro. Cuando vas a caballo, estás preocupado de las riendas, todo. Los golpes siempre tienen que ser de adelante a atrás, porque si vas de atrás a adelante le puedes dar al caballo en el cuello. Pero los golpes tienen que ser siempre así. Por eso las heridas de las tropas que huyen nunca son por la espalda, siempre son de frente. Porque es cuando rebasas al tío que está corriendo, cuando lo rebasas, cuando lo haces así y le cortas en la cara. En la película de Braveheart esa escena sale cuando huyen los arqueros, que persigue la caballería escocesa. Y es cuando rebasan a la infantería, no por detrás así, porque le puedes pegar al caballo si fallas, sino cuando rebasas, cuando le pegas en el morro. Que normalmente no se lo esperan tanto. Pero es complicado, o sea, una espada eris y se te puede partir. Vas a 40 km por hora con el caballo, pegas un mal golpe, le pegas un escudo, le pegas a un casco. Aunque mates al del casco, si te quedas sin espada, pues menudo negocio. Así que es mucho más efectiva la maza. Con la maza tienes que hacer muy poca faena cuando vas a caballo. Lo que decimos, 500 kilos más 100 del caballero con armadura. A 40 km por hora tú vas así simplemente con que dejes caer la maza así. Con la propia velocidad que llevas, esto hace mucha, mucha culpa y es muy fácil de usar. No pesa mucho, la cabeza son 500 gramos, debe ser, una cosa así. Más el mástil, pero esto es súper, súper efectivo. Llevado en la correilla porque muchas veces de pegar un golpe bueno se te puede escapar, se te queda colgando de la mano. Haces así, coges y venga. Y así que ir marchando. Esto es muy efectivo contra armaduras. No la vas a perforar la armadura, pero las conducciones de debajo son maravillosas. Y lo que decimos, un golpe en la cabeza, por muy bueno que sea el yelmo, pues te deja sin sentido. A los tres golpes estás en el suelo que no sabes ni por dónde te vienen. Y es básico para derrotar a un caballero. No lo vas a matar por heridas, pero muchas veces se trataba de conseguir rescate. Pero cuando sí que lo tienes en matar por heridas, hay una cosa curiosa en la historia. Y es que las latas de conserva se inventaron en torno a 1815, una cosa así. Pero la brelatas no se inventó hasta 1850. O sea, fueron 40 años muy jodidos. Eso es verídico, no es un chiste. Eso es verídico, esa historia. Pues con la armadura pasa lo mismo, ¿no? Surgieron las armaduras, las armaduras de placas, y los caballeros les duró menos la alegría. Pues igual, cuatro o cinco años, cuando se empezaron a popularizar entre los caballeros las armaduras de placas, y vieron que las espadas no servían, pues se inventaron el abrelatas. Esto es maravilloso, esto sí que pesa. Esto parece hecho con una barandilla. Es una pieza de hierro de forja, un martillo gótico. Pero, que esto sí que sirve para abrir armaduras. Esto, le pegas así en un yelmo en bajante y sacas la jardineta. Esto es gozo puro. O si no... Lo visualizáis, ¿no? O si no con la cabeza roma del... Esto pesa, ¿eh? Lo voy a dejar caer en el adoquín simplemente. Esto pesa. Con la cabeza del martillo, pues un golpe, o contra alguien desarmado le pegas así en el pecho, pues le hundes tres costillas, le fracturas, bueno, se clava en el pulmón, y respirar, pues es un poco complicado. Martillo, que también difícil de usar, ¿eh? Hay que estar fuerte. Pesa una animalada. Ahora que llevas 15 segundos meneando ese talabarte, pues te cansas, pero bueno, es para lo que es. Normalmente tienes que ser un caballero blindado para poder blandirlo. Así te aseguras de que si fallas el golpe, al menos a la contra, pues tienes tu armadura para que te proteja. Yo nunca llevaría una animalada de esas en duelo, pues porque es complicado. Es complicado de llevar. Pero bueno, para gustos, colores. El foulax. Esto lo llamamos poleaxe en nuestro inglés macarrónico. Se escribe poleaxe, es una castellanización de la voz foulaxe, que significa hacha con palo, con mástil. En castellano sí que es verdad que en las fuentes no sabemos muy bien cómo le llamaban, así que nosotros recurrimos al... castellanizamos el vocablo inglés y le llamamos poleaxe, así macarrónicamente. Esto, también sencillo, ¿no? Es ponerle a un martillo con dos puntas con pichitos muy hermosos, un híbrido de lanza, martillo por los dos lados, con el mango largo y esta pequeña protección, esta pletina es para proteger la mano y para que no se te escape para adelante. Esta era un arma que sí que empleaban mucho los caballeros cuando en raras ocasiones hacían un duelo. Pero en armadura completa, con espada, es ridículo, sería como pegar una piñata a los dos ahí. Dos horas pegándose con la espada, nada. Entonces llevaban este tipo de armas que esto sí que hace pupita. Esto a los 4 o 5 golpes, pues uno de los caballeros se tiraba al suelo, se rendía a lo que fuese, porque esto hace mucho daño. Es una evolución natural de la lanza, la típica lanza. El arma más común en el campo de batalla desde los íberos hasta prácticamente la invención de la bayoneta en el siglo XVIII fue la lanza. Lanza, pica, jabalina, en todas sus variantes, ¿no? Un palo con punta. Nada más. Un arma barata, eficaz, con alcance y de las más útiles para la infantería. Ha sido la doña de los campos de batalla desde los íberos hasta, lo que digo, la invención de la bayoneta. Cuando al fusil le pusieron una punta de acero, pues ya la lanza se quedó obsoleta. Pero hasta entonces, durante 2.000 años, ha sido la arma predilecta de los campos de batalla. Y esto, pues, es una evolución. Es una lanza, pero con adornicos, ¿eh? Los martillos, forja. Y esto, el uso, pues lo mismo, ¿no? Golpe en el pecho, pinchar la armadura en las partes que lo lleva, en las axilas, en los testículos. Muchas veces también se olvida de que si el caballero no lleva los pies bien protegidos, un golpe, ¡plas!, en el pie, hace mucho, mucho daño y deja al caballero cojo. Con lo cual, sus ganas de luchar y su movilidad, pues, se reducen drásticamente. Así que esto es una arma también muy hermosa, peligrosa también. En cuanto la compramos, lo primero que usamos fue parquet. Hay un vídeo que le ha testigo, ¿eh? Es cariño, no tonto. Pero sí, eso sucede en la vida real, porque tenemos vidas normales y compaginarla con hierros afilados y cosas es un poco complicado. Pero lo conseguimos. El escudo. Sí que es verdad que en el siglo XV, los caballeros armados, el escudo lo llevaban en la propia armadura. Era la chapa, era su propio escudo. Durante los primeros años de la media, el escudo era el arma defensiva por excelencia, con las flechas en combate. Pero sí que es verdad que cuando el caballero no iba tan armado, o era un infante que no tenía dinero para hacer acopio de una armadura, se llevaba el escudo. Estos escudos son reproducciones históricas. Como veis, tiene el agarre. Es así, está colchado por dentro. Los escudos normalmente se llevan, nunca se llevan así. Se suelen llevar así un poco oblicuos para que te cubran la pierna izquierda, que es normalmente la que tienes delante porque con la derecha la tienes detrás. Para siempre, para lanzar. Después, esto es el tiracol, que esto se lleva, esta tira de cuero, se lleva colgados para llevar el escudo en viaje cuando vas andando. O para que si vas a caballo, puedas sacar esta mano, tenerla en la rienda y con el tiracol por el hombro, el escudo se te aguanta. Esto es básico. Hasta que conseguimos saber exactamente cómo eran los escudos por dentro, investigando las fuentes, pues nos costó un poco llegar a hacerlos funcionales. Porque cualquier escudo que compres por ahí es una basura que lo coges y te duele la mano, se te cae, nada. Se rompen, se rompen, hay que hacerlos a manos. Están hechos a mano, eh. Es una placa de madera muy fina y después repetidas capas de tela, unas ocho, tela y cola, tela y cola. Ahora ponemos cola industrial, pero en la edad media, pues en una serie de resinas que se ponían. Una serie de resina untada, ponían una capa de tela, que es lo que le da resistencia a la madera porque la madera acaba partiendo. Una hechaza la madera, parte. Y la tela, esto que le da una especie de amortiguador y por debajo lleva colchado, por detrás. Así que estos escudos tienen, ya ves, cogele, embrázalo, aguantan, eh. O sea, llevan combate, alguna vez partimos alguno, pero sí que es verdad que aguantan. Nos pasó como con las espadas, ¿no? Al final acabas aprendiendo a hacer cosas que aguanten. Aguantan, eh. Le he dado fuerte, eso ha salido un poco la carbonilla, pero aguantan. Y ahí están, son funcionales, los que tenemos para no matarnos y para usarlos en combate. Que creo que ya no he explicado todo el elenco de armas, faltan las espadas. Espadas de mano, de una mano, de una mano. Sí, le he dado de una mano. Las espadas y el arma por excelencia del caballero, ¿no? Como he dicho, casualmente es el único arma de las que hay aquí, y de las que existen en la media, evidentemente, que está hecha exclusivamente, inventada y ideada para matar. El resto son evoluciones de herramientas agrícolas, de herramientas de gremios, pues una evolución de un hacha, hacha de guerra, una evolución de un martillo, una evolución de una maza. Son todo versiones militares de cosas que ya existían. La espada, ¿no? La espada está única y exclusivamente creada para la guerra. Pero tampoco es una forma más efectiva. Lo que sí que hay que saber es que es un símbolo. En el siglo XII, me retrotraigo 500 años, 300 años, durante el auge de las épocas de cruzada, los caballeros que iban de cruzada gustaban de llevar las espadas con esta forma, con la cruz así recta, por dos motivos. Bueno, evidentemente te protege la mano, la obra te protege la mano, los dedos cuando luchas, y por otra llevas una cruz. Y para ellos era como llevar a Cristo en las manos. La religiosidad en el siglo XII estaba exacerbada con el sentimiento de cruzada, de cristiandad. Entonces, todo este simbolismo era muy importante para los caballeros. Después ya quedó como una cosa funcional. Y la espada a una mano, que se conan para poderla llevar, pesa mucho, es poco manejable. A caballos siempre espadas a una mano, con la otra mano las riendas, lo dicho, vamos cortando. A pie, esta está hecha para usar con escudo. Pero, ¿qué pasó en el siglo XV, como explicaba antes? Cuando las armaduras se desarrollaron y evolucionaron, llevabas el escudo encima, entonces eso te da la oportunidad de poder llevar, aguanta bien la vaina, la oportunidad de llevar espadas más grandes, porque la mano de escudo la tienes libre y ¿qué haces? No, pues no. Aguantas la espada con dos manos. Es ideal, ¿no? Aguantas la espada con dos manos, o en este caso con una mano y media, como he explicado antes. La espada no se lleva así como un jadico, la biomecánica del cuerpo te frena al golpe, si la coges con una mano y media a la izquierda, en realidad, sobre todo estos dos dedos, estos van sueltos, son los que se encargan de dirigir la espada. Es todo muñeca, todo muñeca. Muñeca y antebrazo. Los golpes no son así, como un animal, porque fijaos lo que tardo en recuperar de golpe a golpe. Pero en realidad, si los hago con la muñeca, el efecto es el mismo, si yo le voy a la cabeza a la sien, el efecto es el mismo, y es todo giro de muñeca. Aquí, la palanca esta, es la que hace el golpe. Más o algo, claro, la cadera. Pero la base es la muñeca. Estaban muy fuertes de muñeca esta gente. Y es, bueno, el arma por excelencia de los duelos y de los caballeros. Ahora vamos a ver aquí un poquito, un poquito de movimiento, para... Sí, la vamos a envainar. Para que hagáis esto en teoría... Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Vale. ¿Quién va a ser los valientes? Los jóvenes. Los jóvenes. Los valientes. Vamos a sacar a los jóvenes, que se muevan un poquito. Van a hacer un combate a espada, semicoreografiado, para no matarse. Porque siempre las hacemos culpa, siempre acabamos en enfermería, tenemos cicatrices por todos los lados, pero... Como las hacemos a gusto, pero claro, los críos que acaban de comulgar y por ahí, pues están muy tiernos, y por lo menos hay que darles un poco de... de juego, para que nos duren un poco de cantera. Así que ahora vamos a ver un combate semicoreografiado entre ellos dos. Y bueno, veremos un poco de movimiento de piernas, de espadas, y después explicaré un poquito cosas que ellos harán en el combate, y después las desarrollaré un poquito. Así que cuando queráis... vamos a ver... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!